¿Qué pasará con los bebés de las mujeres que han muerto por meningitis? El director del DIF estatal, Dr. Eduardo Díaz Juárez, aseguró que están trabajando en esta situación. La Secretaría de Salud de Durango ha confirmado la muerte de nueve mujeres por meningitis aséptica y que, además, en este momento hay 43 pacientes internadas en el Hospital 450. Recordemos que se trata de jóvenes mujeres que acudieron a hospitales privados para que les realizaran una cesárea, es decir, son mamás. Algunas de ellas incluso tienen más hijas que mientras están hospitalizadas están bajo el cuidado de sus familias y en el caso de las que han perdido la vida, son menores de edad que han quedado huérfanos de madre y requieren del respaldo institucional. Está trabajando la Procuraduría en forma muy táctica, por así decirlo, porque tenemos que respetar los espacios de las familias y poder acercarnos a ellos en ese tema en forma muy cuidadosa, dado que es un tema bastante lamentable, muy complicado y ahorita por lo pronto lo que sí les puedo asegurar es que todos los bebés recién nacidos, todos están siendo apoyados. Sabemos que hay familias que donde ya tenían tres, cuatro niños y también se está trabajando en el esquema de cómo se les va a poder apoyar. Quiero comentar también que ya el tema también lo platicamos con la Linseda Nuri, que es la directora nacional de DIF y ellos también están haciendo lo propio para poder apoyar al Estado de Durango por parte de DIF. Es decir, acuérdense que tenemos ese gran apoyo que ha estado dando la federación específicamente a la Secretaría de Salud, pero ya nosotros como DIF estatal ya estamos en pláticas, estamos haciendo un esquema para poder ayudar con todos los apoyos que nos puede otorgar DIF nacional. ¿Hay alguno de estos bebitos que tengan alguna enfermedad o están sanados? No, hasta ahorita no hemos tenido ningún reporte de eso, afortunadamente, afortunadamente no hemos tenido ningún reporte de alguna situación seria con estos bebés y si así lo hubiera, estaremos muy, muy al pendiente para poder atender cualquier situación de salud que se requiera.